En este nuevo año algo está sucediendo, una invasión a cargo del J-Squad, escuadrón incorporado por cuatro gladiadores, comandados por el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Si alguno ha utilizado esta frase, cuidado no se prospase, este título tiene derechos reservados para Jesús, y este no comparte su gloria con nadie. No tenemos armas militares, ni bombas nucleares, no tenemos tanques, ni bombarderos, pero si armas espirituales, dispuestas en todo momento a impactar tu vida, eso si tenemos nuestro agente secreto, no es el 007, es perfecto, coge este corte, lo lleva directo, es el Espíritu Santo. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. Entre el J-Squadrón representando, tú escuchando el trono del enemigo, vamos destronando en el nombre de Jesús, del claro Espíritu Santo. Esto es para ti, gente, triunfamos y cuando aquí estamos invadiendo el territorio enemigo, nos levantamos, es un corillo decidido, contraatacando ante las fuerzas del maligno. Y que venga, lo que venga, seguiremos a Cristo, la pongo duro. Yo rompo muro, ve con mi Cristo, voy seguro, y te lo aseguro, que aunque hazte yo en lo oscuro, él me ilumina, en esto de camino limpio y puro, él es el duro. Yo escucha esta, escucha esta minga pa' que después tú comprendas, que Cristo es la solución, ya no le des más vueltas, buscando soluciones donde jamás las encuentras, para que entiendas. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. Que pretende ser enemigo, que yo luché contigo, si tú no me das la talla. Ya cumpliste destruido, este es mi estilo, que tumba toda barrera, que impide que yo cante donde quiera, donde quiera. Una de las cosas que en la vida aprendí, fue matar mi propio orgullo, para así vivir feliz, sin estrés. Y nada de eso de monotonía, ya no me aburro, ahora siento la crisómalía. Y declaro esta palabra y confieso con mi boca, que Cristo es mi fortaleza, es mi amigo, es mi roja. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. Hey yo, listen, se introduce este servidor, pro de la revolución, y primero de este escuadrón, trust me. Implantar banderas es mi deseo, no como un mero mero, ni para guiarme del primero, ese no es mi wave, o si lo prefieres. La bandera que implantamos es el único rey del rey, es un gozo y natural, siempre positivo, sin aditivo, ni preservativo, represento a Cristo, y con orgullo yo lo canto, porque la verdad siempre echa la mentira hacia un lado. Cristianitos, pues muchos nos llaman, pero estos cristianitos, nueve matas y montañas, que quede carón, que ya empezamos, in the night, in the night, in the night, y la revolución se ha formado. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. J-Squadrón llegó para quedarse, propósito salvación, escucha nuestro arte. Yo, muchachos, ¿qué ustedes creen? ¿Hacemos la diferencia o no hacemos la diferencia? ¿Qué es un creorde? Jeje, Mr. Lenny, claro que hacemos la diferencia. Mikey, ¿qué es la que hay? Gente, la que hay es salvación, y vida en abundancia, para todo el que quiera. Yo, Rubensky, lucen las tinieblas. Mikey, alza la mano si creíste. Jorge, alza la mano si creíste. Rubensky, alza la mano si creíste. Viste, queremos al señor y no es un chiste. J-Squadrón incorporado para el mundo.